Tras la reunión del presidente Bukele con el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, una comisión técnica de ese organismo internacional viajó a El Salvador para reunirse con el vicepresidente Félix Ulloa y determinar las formas en que cooperarán con las ICIES. El secretario general acordó enviar una misión interdisciplinaria, y es esta la que se encuentra aquí hoy, con una membresía mixta de distintos aspectos del trabajo de Naciones Unidas. Tenemos a colegas del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la oficina de drogas y crimen de Naciones Unidas, de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, de la oficina de asuntos jurídicos de la secretaría, y también mi colega y yo del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz. Y tenemos la intención de escuchar más sobre las necesidades y tener un amplio espectro de reuniones con distintos sectores para conocer mejor en qué se podría colaborar desde Naciones Unidas a los esfuerzos que están emprendiendo en este terreno. Este es un informe de laprensagrafica.com